¡Esto es... ¡El No Boris! ¡Ay, la boluda, 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 boluda! ¡Boluda, boluda, 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 boluda! ¡Ay, estamos dentro de un canal de televisión y nada! ¡Mirá lo que es esto! ¡Una cosa de loco, mirá! Y tengo una noticia para darle porque aparte de música ahora damos información que quiero compartir con ustedes ¡Me puse de novia! ¡Él es mi novio! Acá está conmigo porque me dijeron unos albañiles en casa que si no me pongo de novia en esta época del año, que es primavera corro el riesgo de caer soltera toda mi vida y nada y no solamente acá está conmigo para presentártela sino que también trabaja conmigo porque va a leer los mensajes ¡Hay mensajes, Rafa! Llamó a Rita de Ranela dice que no lo ve nunca ¡Y nada! Otro, llamó a Pascual de Banfield pide un tema ¿Pide un tema, Pacual? ¿Ya te lo vamos a poner al tema? ¿Quién es? Le podemos poner cualquier tema que pida ¡Y nada! ¡Está todo colgado! ¡Y no había otro! Sí También a Anita de Fortabá ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¡Puesto número 21! ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¡Equivocado!